Bueno pues, continuamos y claro que es un placer para mí presentarles al siguiente grupo. El siguiente grupo está constituido por cinco extraordinarios músicos. Ellos se llaman Desafío Norteo. Extraordinarios, maravillosos, pero a lo mejor ustedes se preguntarán lo que yo me pregunté en un principio. ¿Cómo es posible que ellos estén hoy aquí? Yo me imaginaba que era pura gente de Noloava siendo oriundos de delicias y me quedó claro. Ellos están aquí para honrar a toda esa gente creativa de Noloava porque su grupo ha tocado a lo largo y ancho de toda la lucha república mexicana y en el extranjero todo lo que es polka, xotis. Y bueno, ellos se han basado en la música que gente de Noloava ha creado. Y no sé si estemos listos por ahí. Ellos esta noche van a estar acompañados por una de las mejores compañías de danza del Estado de Chihuahua. Estamos hablando de la compañía de danza del Aguas, magistralmente dirigida por el maestro Antonio Rubio Zagarnaga y la extraordinaria coreógrafa, maestra Socorro Chapa Rodríguez. No les quito más el tiempo. Adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, señor Amado! Y pedimos la presencia de Samuel Lira, que es el director de este grupo, para que les iba. Me dicen por ahí. Es como cuando se decía siempre en domingo. ¿Se acuerdan que era en vivo? Entonces nos tenemos que hacer señas. ¿Hay otra canción más, muchachos? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Público manda! ¡Nos esperamos un momentito! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y bueno, mientras nos ponen un poco de luz, sí vamos a pedir la presencia de, como el público los acaba de bautizar, los preciosos del desafío norteño, ¿verdad? Y en este caso, pedí con la presencia del director Samuel Tira para que recoja el tan merecido reconocimiento. ¡Adelante! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a aplaudir para despedir cariñosamente al grupo desafío norteño. Hasta ahí, sin más, muchachos.